Son héroes, como se escucha decir al pueblo desde que comenzaron a sofocar el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Bomberos de Cienfuegos, de Cuba, 12 hombres que se arriesgaron ante el fuego más devastador que se recuerda en la isla, recibieron ante el monumento a los caídos en el levantamiento popular armado del 5 de septiembre de 1957, la condecoración de Mambí Sureño, a propuesta de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Entre ellos, la hija de Juan Carlos Santana Garrido, quien perdiera la vida en cumplimiento de su deber. Cuando era chiquita, mi mamá le decía, Juanqui, ¿cuándo tú vienes? Y él decía, me voy, sabes que soy militar, pero no sabes cuándo regreso. Y así fue. Partió, pero bueno, tengo, después de todo, soy militar igual que él, y tengo ese sentimiento que él murió siendo lo que él quería. Él me decía a mí, o muero en una candela, mi niña, o salvando un hogar. Historias de valor que son recontadas hoy, como las de este joven que volvió a la zona de la explosión en busca de sus compañeros. Muchos compañeros de nosotros volvieron, ayudaron a personas que estaban muy quemadas. Yo mismo saqué a una muchacha que estaba bastante dañada. A otro muchacho estaba bastante dañado. Lo tuve que montar en un carro, acompañarlo al hospital. Y ahí no sabía nada de mi gente, no sabía nada porque todo el mundo corrió como un poco disperso. Y decidí, tomé la decisión de virar para atrás porque no estaba tranquilo, no me sentía tranquilo sin saber qué le pasaba a mi gente, dónde estaban, qué pasó. Y decidí volver a entrar para adentro de los tanques, fue cuando ocurrió la segunda explosión. Si tenemos cantidad de jefes lesionados, incluyéndome, que fue leve, pero me lesioné también, es porque estábamos allí, dirigiendo desde el lugar del hecho, no desde un puesto de mando lejano, no de allí al lado. Arrojo que fue reconocido a los más jóvenes por la UJC y a todos por la miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en la provincia, Marídez Fernández López, y el Ministerio del Interior, con su medalla de servicio distinguido. La palabra héroe para nosotros es muy grande. Nosotros cumplimos con la tarea que nos dio la Revolución, nosotros cumplimos con lo que nos preparamos toda la vida. Héroe es una palabra muy grande. Yo lo veo así. Sencillez de hombres que apagaron la desgracia poniendo en riesgo sus cuerpos y que para los cubanos todos son los héroes del pueblo. Ismari Barcia, Notizur.